Un proyecto de vivienda representa tu casa, tu sueño, tu vida, tu familia. Este espacio es patrocinado por Platinum Sakura Reserva Campestre, un proyecto de viviendas y valores. La alcaldía de Cúcuta, de la mano con el Consejo Municipal, vamos a hacer la mejor inversión en este salón de clases reparando totalmente el estadio, haciéndole el mantenimiento que a gritos estaba clamando nuestro estadio y naturalmente apuntarle a la recuperación moderna con última tecnología de las luminarios del estadio para poderlo utilizar en horas de la noche. Es un clamor ciudadano y lo veníamos dando poco a poco, pero obviamente ustedes entenderán que estas decisiones, sobre todo recursos, no son temas de la noche a la mañana. De la misma manera, los baños públicos. De la misma manera, estamos estudiando una alianza público-privada para tener una pantalla digital como el estadio se lo merece. Yo pienso que estas noticias convocan una inversión no inferior a 5 mil millones de pesos que ya está gestionando a través del IMRD y que yo creo que son una noticia muy, muy especial para toda nuestra ciudad.